Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de La Enredadera. No se les olvide seguirnos en nuestras plataformas digitales y particularmente en Spotify. Hoy, Sonia, tenemos un invitado de lujo. Tenemos a un político excepcional, exitoso. Ha sido en dos ocasiones, y me parece que el primero en la historia de su municipio, Calera, en ser elegido, en este caso por un segundo periodo, con un gobierno bien calificado, con un gobierno ordenado, pero que también tiene una trayectoria importante en el ámbito legislativo como legislador y, por supuesto, también con una profesión como licenciado en Derecho. Muy bienvenido, amigo Reinaldo Delgarillo. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Al contrario a ti. Y platícanos, Reinaldo, hace un momento, antes de entrar a las cámaras, nos platicabas una anécdota de vida que me parece que es muy importante para la gente que nos ve. Nos comentabas que te financiaste tu carrera, tus estudios, a través de un oficio que es además muy valioso, bíblico incluso, como el de carpintero. Platícanos cómo fue la juventud y la niñez de Reinaldo Delgarillo. Bueno, pues la niñez fue en un rancho, cuidando chivas y cuidando el chiquero de los becerros para que no se le mamaran las vacas, y un poco ayudándole a sembrar. Allá todavía se siembra con yunta, es en la Hacienda Gruñidora, al norte de Villadecos, sur de Mazapil. Me vine de la casa a los 12 años y acá particularmente tengo un tío que nos llamamos igual, a él es en la pantera y a mí el panterilla, que nos llamamos Reinaldo los dos. Entonces, mi tío es carpintero, era carpintero y trabajaba en una carpintería. Y viendo, me enseñé además, pues porque le ayudaba a él, yo estaba viviendo en su casa, estuve viviendo casi la mitad de mi vida con él y con mis tías. Y bueno, pues él siendo carpintero yo agarré ese oficio y desde ahí pude costear mis estudios. Lo podía combinar muy bien porque agarraba trabajos a destajo, le estaba platicando a Soria. Y entonces, soy tornero y me dejaban los trabajos un poco más artesanales y además que dejaban un poco más dinero para que me rindiera. Recordarán que en la universidad es de 7 a 12 y como normalmente los maestros más cumplidos los dejan más temprano, a veces a las 10, 11 ya estaba libre. Y entonces, por eso quedé con mi patrón, Chuy Mares y luego Benaro ahí en Calera, de que pudiéramos dejar flexible el horario y entonces, pues yo trabajaba hasta y por eso me dejaban esos trabajos especiales. Es Reinaldo Delgadillo un ejemplo claro de esto que se ha denominado la cultura del esfuerzo. Te ha costado mucho llegar hasta donde estás, pero ¿en qué momento de tu vida, Reinaldo, decidiste participar en la vida política, en la vida pública, particularmente de tu municipio y de tu estado? Pues yo he decidido ayudar, yo he decidido servir. La verdad es que ha sido como circunstancial, no es algo así que me haya predispuesto, voy a meterme a la política. No, la verdad es que algún día llegaron a buscar representantes de casilla del PAN en una ferretería en la que yo trabajaba de empleado demostrador con Lito y dijo, Lito, ahora tiene que ayudarle. Le dije, bueno, pues si usted dice. Así como jugando y entonces después de ser, eso fue en la campaña de Fox, después de cuidar una casilla hubo un seminario en el PAN del tema del derecho municipal, ley orgánica, código fiscal municipal, ley de hacienda. Y yo como estaba estudiando, pues me llamó mucho la atención y empecé en ese seminario. Se supone que ese seminario de la gente que captó iba a hacer la planilla del 2001 con Gerardo Hernández, que luego también ganamos esa elección y que al ganar me tocó estar como oficial del registro civil. Después de estar oficial, retomé mi carpintería y puse mi despacho y estuve combinando esas áreas. Un día llegó una diputada federal, Dolores González Mendívil, no sé si la conocerán como Lolita. Le ayudamos en su campaña justo en el distrito acá de Frenillo, federal. Ella ya venía asiglada pluridel, era la segunda propuesta, la propuesta dos de la segunda circunscripción a nivel federal y nos hizo el favor de invitarnos a trabajar en el Congreso de la Unión. Ahí nos adquirieron a la Fundación Miguel Estrada y Turbide, de la Cámara de Diputados. Y una vez regresando de allá, había así como en una sala grande, como 40 agentes esperándome para proponerme que yo fuera el candidato a presidente municipal en el 2007. Y yo dije, bueno, pues yo por qué, yo qué le decía. La verdad es que yo sentí que no estaba preparado. Yo siento que para andar en esto hay que foguearse, hay que saber de qué estamos hablando, porque es demasiado complejo. Para mí era un proceso de aprendizaje. Y no, no acepté, pero me dejaron como coordinador de la campaña al candidato a presidente municipal, al profe Carmona. Competimos contra el PRD siendo gobierno. Bueno, el candidato, el maestro Horacio, Horacio Mejía, hermano de Toño, tío de Ulises, quedó de presidente. Nosotros como regidores, él nos ganó por 300 votos al PAN, pues. Yo quedé como regidor de representación proporcional en esa administración. Y después de ahí me vine a trabajar al Congreso de la Unión, alternado como secretario técnico del Comité Directivo Estatal del PAN. Y ha sido así, circunstancial, como que una cosa me ha llevado a la otra. En el 2013 me invitó Pedrito Martínez, siendo el dirigente estatal del PAN, y Gerardo, el coordinador de los diputados, en el Congreso a participar. Yo desde que no acepté, pues no acepté, pero mi cabeza quedó dando vueltas. Y cuando me invitan dije, pues ok. Estaba Artur López de Lara de dirigente estatal para el 2013. Y bueno, decidieron que era para el PRD, que iba a ser ciclado para el PRD Calera. Era el primer ejercicio de que fuéramos juntos. Hubo un rechazo, como yo creo que en muchos. En lugar de ser una fortaleza, esta alianza fue todo lo contrario. Y en el 2016 me dijo el propio Artur, oye Rey, pues te la debo. Si quieres calarle, te voy a apoyar. Entonces, esa plática la escuchó Pedrito y en Calera platicamos con el liderazgo del PAN. Y armamos un proyecto en el que pudimos ganarle a un PRI que había repetido el éxito. En el 2010 ganó Rodrigo Saucedo, en el 2013 se la deja a Ivanoé. Y luego regresa el mismo Rodrigo Saucedo en el 2016 buscando nuevamente ser presidente. Y en esa elección ganamos, él sacó 4 mil votos en promedio. Y nosotros sacamos en promedio 4 mil 300 en la primera elección. Y bueno, ya en esta segunda sacamos en el de PREP 9 mil 400 votos en la segunda elección. Acontece que en la primera elección mucha gente no me conocía, pero quien me conocía, que habían sido mis patrones, que tuve muchos patrones, como carpintero, como albañil, como empleado demostrador, que además como empleado demostrador llegan el mecánico, el plomero, el carpintero, el soldador. Toda la gente que tiene oficios y entonces, más que me conocían como el flaco, como el chino, como rey, como del gallo. Como el pantera. Y entonces, hasta muchos dicen, ¿tú rey de dónde? Desde la PREP muchos me empezaron a decir rey. Y ese es el apodo que más ha prevalecido en esto de la política. Y bueno, pues nos dieron su apoyo a tal grado que sin tener mucho conocimiento en la población. Es decir, cuando yo participo en el proceso, no estábamos preocupados porque me conocía el 26% de la gente. Un conocimiento muy, muy bajo. Y en esta segunda elección ya me conocía más del 80%. Y con ese grado de conocimiento logramos básicamente duplicar un poco más de la votación. Pues gracias a Dios y a la gente que en su mayoría ha creído en nosotros. ¿Y qué pasa? Que al llegar nosotros traíamos un recurso extraordinario. Se podía hacer mucha gestión en este dichoso pacto por México, donde si hubiera una mayoría hegemónica en la Cámara, permitía que hubiera un debate. Y en ese debate había gestión de los diputados y nos pedían que lo hubiéramos considerado en nuestro plan de desarrollo de tres años. Que tuviéramos pues la visión, que tuviéramos proyecto y en el debate de la industria floja se podía meter los proyectos. A veces nos pedían que fueran de desarrollo regional, que fueran complementarios o obras que si tienes un teatro le falta la iluminación, le faltan las butacas. O si tenemos una, hace rato le comentaba, un centro de rehabilitación para mujeres con la ayuda de la sanadora Claudia Naya, la tenemos una obra que está como a medias, una obra negra. Ahí le entraban de manera primordial con esos criterios en la Cámara de Diputados. Y pudimos hacer grandes obras en Calera, como rehabilitar el anillo periférico, que es el Boulevard Francisco de García, que se hizo en una parte en el periodo del Maestro Horacio y en la otra con Salomé, pero que quedó muy destruido y que básicamente le entramos a la rehabilitación del acceso sur, una ciclovía de acceso a la cervecera, un tanque elevado, rehabilitamos casi seis kilómetros de drenajes por todo el centro de la ciudad porque eran tubos de cemento y ahora metimos material moderno, entre otras, muchas obras que hemos venido haciendo, pero que básicamente yo hago un par de aguas. En lo que fue la anterior administración del gobierno federal y lo que ha sucedido ahora, que ha sido muy distinto. Dejamos una expectativa y un buen sabor de boca al entrar, porque en este debate franco y abierto que había, había gestión, que pudimos traer y que la gente tenía una expectativa alta de nosotros. Pero no se puede dejar de invertir, ¿no? Pues sí, el tema es que la inversión eran recursos extraordinarios. Además del ordinario que había, toda esta obra extraordinaria tuvo que ver con recursos extraordinarios. Usted recordará que las calles del centro estaban totalmente destruidas, también las pudimos rehabilitar, la calle Morelos y la calle Ocampo y además no solamente en el pavimento, sino las líneas de agua y de drenaje. Para este cierre de su administración, ¿qué proyectos van a tener o está siendo de los municipios que ya está solicitando adelanto de participaciones para cumplir con algunos de estos objetivos? ¿Cómo va a cerrar Calera económicamente su administración? Yo digo que con mucha salud financiera. Yo les exponía hace rato de lo que fue la anterior administración y esta, porque les quiero compartir que hicimos un programa de modernización catastral. Es decir, la gente a veces pagaba menos de lo que realmente le corresponde por alguna situación de que su propiedad estaba registrada quizá con menos construcción de la que actualmente tiene. No había actualización. No había actualización. Eso nos permitió recabar un 60% más del recurso que veníamos recabando. Y hemos cerrado muy fuertemente, o hemos hecho un buen ejercicio en esta otra administración también, porque el recurso que no obtuvimos de manera extraordinaria lo pudimos hacer de manera ordinaria. Fue una recomendación que nos hizo Alfonso Cuellar, el presidente Alfonso Ramírez Cuellar. Dijo, aquí no va a haber dinero. Vayan a sus municipios, hagan algún mecanismo. Nosotros ya traíamos ese programa con la ayuda de la Sedatu de México, donde pudimos hacer una fotografía de la ciudad, fotometría, y en un software pudimos darnos cuenta de realmente cuáles eran los metros de construcción que tenían cada uno de los periodos en Calera. Y con esto vamos a cerrar con mucha salud financiera, reitero, nuestra administración, además de mucha obra. Hace rato le comentábamos de más de 20 obras, entre pequeñas y grandes, que hemos hecho a lo largo de este año, sin contar todas las que hemos venido haciendo en otros años. Vamos a pedir, si es que pedimos una parte muy mínima en comparación a lo que veníamos pidiendo en otros años, como adelanto de participaciones al cierre del año. Yo, amigo de Codiario, usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, pero yo me crie en Calera, entonces tengo el pulso… Soy calerense, yo me siento calerense. Tengo el pulso muy fuerte, también las voces muy fuertes de los ciudadanos en Calera. Y sin duda uno de los temas que más pesa en el municipio de Calera son las muertes por homicidio, por los hechos de inseguridad. Yo le comentaba al presidente, mis vecinos han perdido hijos, han perdido padres por estos hechos violentos. ¿Qué está sucediendo en Calera y qué ha hecho la administración de su presidencia? Pues si algo hemos hecho es que hemos centrado nuestro esfuerzo en hacer una inversión en tecnología. Yo soy además el coordinador de los alcaldes del PAN y por lo tanto miembro del Consejo Nacional de la ANAC. Esto me ha permitido estar en una serie de foros de experiencias exitosas en buena parte del país, entre otras en Smart City, en Puebla, y entre que van la gente exponiendo cómo resolver los problemas del mundo, incluso porque vienen expositores de todo el mundo. Por lo tanto, he advertido que la tecnología es lo que puede cambiar la realidad de nuestros pueblos. ¿Por qué? Al principio de mi administración se llevaron una patrulla con todos los elementos. A mí me queda claro que si los policías no se pueden cuidar, ni siquiera ellos mucho menos van a cuidar a la gente. Hoy lamentablemente muchos municipios del Estado y del país hacen un manejo discrecional del Fondo 4, que es la fuente de ese financiamiento, y en ese sentido pueden decidir tener o no tener los policías que quieran a criterio del presidente municipal. Yo he propuesto un fondo especial que nadie, ni los gobernadores ni los alcaldes del país puedan tocar y que sea destinado una inversión para seguridad, para mayores elementos, para mejores sueldos, para mayor capacitación, pero sobre todo que se pueda invertir en tecnología. Actualmente hemos colocado 108 cámaras y tenemos una plataforma de vigilancia, un cuarto con pantallas donde se están monitoreando a las patrullas porque traen GPS, los oficiales traen cámaras en su cuerpo, y creo que ahorita yo no he sabido que tengan en muchos lados, y las patrullas también traen cámaras. Hemos tenido mucho éxito, hemos reducido los delitos del foro común en un 87%, según los reportes que tenemos. No podemos decir lo mismo de los de alto impacto, pero recordemos que nosotros somos una autoridad administrativa y tenemos solamente una policía preventiva. Aún así, nuestro sistema de videovigilancia o nuestra plataforma Calera Seguro está interconectado al C5, tiene acceso a todos los cuerpos de policía en tiempo real. Si se da un calere, pueden entrar absolutamente a todas las cámaras que están por la ciudad y que eso les puede facilitar mucho trabajo. Yo estoy convencido que si hacemos al menos lo que nos toca a la gente que estamos en política y que en esencia es invertir, yo no puedo entender cómo si los delitos crecen, la inversión no suena lógico, y sin embargo lo hemos venido viendo. Yo estuve en aquella lucha donde pedíamos tan solo que se nos escuchara y que nos echara un gas lacrimógeno en la cara. Tuviste a Palacio, a la protesta. Sí, habíamos ido a gobernación, a la Secretaría de Hacienda, fuimos al Poder Legislativo, nos dijeron que el presidente es el único que podía decidir al respecto, fuimos y pues la verdad no nos fue bien. Pero el tema es que se pretendía una disminución al Fortasec, que por cierto hoy se ha visto afectado. Y hasta se va a perder. Está ahí, ojalá que los diputados realmente suman su papel y que puedan defender esos fondos que son para la gente. Yo les decía a algunos de ellos, no estamos pidiendo dinero para nosotros, pedimos para la gente, porque ahí es a la que se ha limitado. El tema de las guarderías, el tema del programa para los ganaderos, entre otros muchos, el 3x1 son recursos de los que la gente se beneficiaba. Hoy en día, si bien se han aplicado de manera diferente, a mucha gente se le han retirado esos apoyos. Tú hablas algo muy importante, Rey, para los amigos de La Enredadera, de que fuiste un alcalde con un México cuando gobernaba Peña Nieto en el marco precisamente del Pacto por México. Ahora eres alcalde en la era de López Obrador y es otro México. Hablas incluso de esta reacción que hubo hacia ustedes que protestaron en Palacio Nacional y que fueron recibidos con gas lacrimógeno. Y también hablas que los legisladores han perdido este sentido de gestión, de contrapeso incluso al poder, para que no haya, digamos, decisiones unilaterales en México. ¿A Reynaldo Delgadillo le gustaría ser diputado? Yo creo que hay muchas cosas que hacer si asumes realmente tu papel como diputado. ¿Te gustaría ser legislador? Sí, claro que sí. El tema del presupuesto, de egresos de la federación o del Estado, pues es la ruta de acciones, si bien en términos financieros, pero es ahí donde debes de escuchar, creo yo, a todas las voces. Y más cuando nuestra Constitución dice que somos federalistas, no centralistas. O sea, no tienen por qué centralizar todo el recurso, porque la gente acude a los presidentes en búsqueda de medicina, de una despensa, hasta de alguna asesoría. Y es muy difícil que vean al presidente o al propio gobernador. Nosotros tenemos que dar la cara y en ese sentido creo que el espíritu federalista debe prevalecer para que nosotros podamos ir resolviendo muchas de las situaciones que la gente nos plantea. Entonces, es lamentable que los diputados, que hoy día tienen un número histórico, Zacatecas, no han sumado su papel para defender a Zacatecas. Nos hemos visto afectados en todos los rubros y parece que solo somos espectadores. Yo creo que somos actores y que tenemos derecho a la interlocución. Se ha acabado la voz del Congreso. Yo creo que no se puede en estos tiempos decir que es un poder independiente, porque no se le mueve una coma al presupuesto de la Federación. Y bueno, es lamentable porque literal nos dicen que nuestros proyectos, que nuestra gente de producción de proyectos, arquitectos y demás, habiendo trabajado semanas enteras, los proyectos los echaron a la basura. O incluso nos dijeron que sí los iban a tomar en cuenta y al final ves que salió en el PEF y no salió nada. Nos parece como que un engaño, como que una burla, como que te escuchan pero no te hacen caso, en lo que sacan ellos la votación, que se pone complicado hasta el acceso a la Cámara, pero que para desfoguearlo han tenido esas prácticas de engaño. Como panista destacado y obviamente con esta vocación que tienes de llegar al Congreso y precisamente hacer que la voz de los legisladores se escuche, ¿te sientes cómodo como panista en esta intención de ir coaligados con el PRI y con el PRD para esta próxima elección? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que con tantos partidos en la escena política, en el sistema, el tema de las alianzas llegó para quedarse. Yo creo que incluso el tema ideológico puede tener o buscar fines superiores, en este caso el bien común, el tema de la solidaridad, el tema de justicia, de defender la democracia, cobran una especial relevancia, sobre todo ahora que la voz del Congreso básicamente no se escucha. Yo creo que todos estos preceptos que derivaron incluso de la revolución o que fueron conquistas que costaron muchas vidas en este país, hoy cobran relevancia. Es importante tener claro que este no debate que se da en torno al presupuesto de agresos, este tema donde se advierte de la unidad de inteligencia financiera de la UAS fiscalizando las cuentas de la oposición o revisando ahí hasta por abajo de las piedras lo que han hecho y no, los que pasaron sin ver los resultados que actualmente la población exige, creo que es un error. Una persecución política. Creo que vamos a un corte, Sonia. Vamos a un corte y regresando le vamos a preguntar al presidente municipal por su estrategia en materia de COVID-19. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Estamos de regreso, amigos de Codiario, y estábamos conversando con el presidente municipal y la pregunta que queda pendiente es acerca de la estrategia de COVID-19 para este municipio. También yo pienso que uno de los temas que más preocupa al pueblo de Calera. Claro, pues hemos estado atentos en pro de la salud. Hemos hecho diversas acciones desde que el gobernador nos convocó. Hemos sobre todo estado muy atentos donde se reúne la gente, que son abarrotes, carnicerías. Todos los negocios en particular de Calera y sus comunidades han tenido dotaciones de gel. Hemos hecho una campaña tocándole su puerta, haciéndoles conciencia de la gravedad del tema y de la rapidez con la que se prepaga este virus, tal como se nos ha ilustrado por la jurisdicción sanitaria. Mantenemos una coordinación y comunicación constante con el jefe de la jurisdicción 001, el doctor Murillo. Y en ese aspecto también entramos en una mezcla de recursos con Cedesol, con la Secretaría de Economía. Hemos entregado alrededor de más de dos mil paquetes alimentarios y todavía seguimos apoyando porque no ha sido así como un tema que ahí pare. La Secretaría de Economía hizo la recepción de algunas solicitudes y alguna gente de Calera, entre comerciantes pequeños y medianos, fueron apoyados con recursos directamente de la Secretaría de Economía de Fideicomiso. Y bueno, además de eso, Secretaría del Campo con el amigo Fito Bonilla en su tiempo estuvimos trabajando en un programa de dotación de frijol de 5 kilos por familias. Y en fin, hemos hecho la campaña y luego la reimpulsamos porque no ha sido algo así como estático. Surge y luego rebrota y luego rebrota y hemos buscado nosotros contenerla. Para nosotros es un tema complejo porque Calera es una zona de paso. Yo creo que, no sé, les ponía el ejemplo que de mil empleados de una fábrica como Lear Corporation, solo 200 son de Calera. El resto va a trabajar desde acá, desde Villas, de Guadalupe, desde Frenillo, desde las comunidades, el propio aeropuerto. Lo tenemos en Calera, es una zona de paso. Incluso los maestros, la mayoría de los maestros que trabajan en Calera son de Buracá o de Frenillo o Guadalupe, que acuden o acudían de manera ordinaria. En fin, siendo una zona de paso ha sido difícil, pero hemos tratado nosotros de estar alertas y atentos a todas las medidas que se nos ponen. ¿Qué hicimos también en la parte económica en relación a la salud o al COVID? Nosotros empezamos a hacer una especie de gira con toda la gente de recursos humanos de las empresas. Por recomendación del secretario Bárcenas, nos dijo que pudiera el empleado y el empleador llegar a un acuerdo, sobre todo en la gente que tiene alguna enfermedad como diabetes o hipertensión o gente de más de 60 años. Incluso en general muchos de ellos descansaron una buena parte de su gente llegando a un acuerdo con medios sueldos o con sueldos de un 20% menos, de un 30% según la necesidad que tuviera incluso la propia empresa. Nosotros tampoco hemos ahorrado nunca la presidencia en comparación al Estado que como que hubo psicosis, cerraron las puertas totalmente. Nosotros teníamos que darle servicio a las empresas, a los comerciantes y entonces hemos combinado la parte de que el impulso económico no se detenga y a la vez detener el cuidado. Hoy día ha mutado un poco el tema de intervención del Estado al querer que no salgan y al darles como alimentación, pero pues una despensa que les iba a resolver a un tema más de autocuidado. Hoy día lo que buscamos es que la gente tenga siempre su cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel. Particularmente en la presidencia mandamos a descansar, sí, a toda la gente de más de 60 años y a la gente que tuviera algún problema de enfermedad. Y pues tenemos filtros ahí en las entradas en lo que es el edificio y mantenemos esa estrecha coordinación también con las empresas que también nos han ayudado bastante. Hemos recibido dotaciones de gel de la cervecera, de Grupo Modelo y hemos tenido, reitero, coordinación con las demás para tener claro el tema de autocuidado. ¿Qué me preocupaba? Que la empresa no fuera a tener un despido masivo de gente, que esa gente evidentemente iba a llegar a la presidencia en búsqueda de alguna ayuda. Y hemos estado atentos y la verdad es que eso no ha pasado. Y Calera es un pueblo muy dinámico, muy pujante, con mucho movimiento de la economía, que el tema de la salud era difícil que pudiera detenerlo, porque el detenerlo entonces sí era un problema grave para el gobierno. Pero gracias a Dios no ha pasado y hemos tratado de combinar esta parte económica con la parte de la salud. Mi percepción desde periodista observo que el gobierno federal se lava las manos y dice yo les doy la información, estados tomen decisiones. Y desde el gobierno estatal, ahí les va la información, municipios, háganse responsables de esto. Al final de cuentas, ¿cómo se ha sentido como municipio? ¿Sí se ha recibido apoyo? Porque hasta el suministro de información que se supone que es en lo que se están haciendo responsables, yo recuerdo de las primeras declaraciones de usted mismo, había deficiencias. Pues sí, la verdad es que en términos de apoyos, de incentivos extraordinarios o algo, porque eso es esto, esta enfermedad extraordinaria es algo que nadie esperaba, no ha habido apoyo de la federación. Sí ha habido apoyo del Estado en cuanto a esta mezcla de recursos, reitero, con Roberto Lueva en Cedesol, con Fito Bonilla en Secampo, con Bárcenas en la Secretaría de Economía. Y básicamente quizá el tema de la federación es de proveer de información al Estado, que a su vez vamos bajando. Yo sí creo que ha habido una falta decidida de una inversión que tienda a parar esto, pero la verdad es que es difícil, porque tampoco el gobierno puede hacerse cargo de todo, ya sea el federal, estatal o municipal. Yo creo que más bien en el secreto está en poder combinar el autocuidado con la activación económica y con la salud. Pues al final de cuentas para eso los contratamos, ¿no? Para que solucionaran este tipo de problemas. Para que tomen decisiones. Para que tomen decisiones. No, 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 así son los calerenses, no se dejan. Y a propósito de decisiones, a ver, acá entre nos, Reinaldo, hay algo que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, que es el tema de la sucesión 21. Hay perfilados varios actores políticos que ya están definidos de los partidos, hablando cronológicamente David Monreal, prácticamente candidato del Verde, Miguel Torres, prácticamente virtual candidato del PRD, Fito Bonilla, prácticamente también virtual candidato del PRI, y Giovanna Bañuelos, también virtual candidata del Partido del Trabajo. ¿Qué opinión te merecen estos perfiles y con quién te sentirías cómodo ir al Congreso e incluso trabajar como alcalde? ¿Quién te gusta para gobernador? Al cabo nadie nos ve, amigos de la verdadera. No, yo creo que todos tienen una trayectoria importante en la política y todos merecen nuestro respeto. Yo en esa parte he permanecido más institucional porque te faltó Marco Flores. Ah, Marco Flores también, que está buscando, sí es cierto, Marco Flores también. Que han surgido como posibles, entre ellos también el licenciado Pedro Martínez, nuestro paisano, compañero y amigo. Paisano también. En el PAN hay una opinión dividida, ¿por qué no decirlo? Algunos alcaldes del PAN apoyan a Marco Flores. ¿Es real esto? ¿Es real que hay alcaldes que coinciden en que Marco Flores sea el candidato del PAN? Sí, sí los hay, la verdad es que sí. Hemos estado incluso en algunas reuniones escuchando cómo piensa, quién es, qué ha hecho, por qué quiere ser. Y entonces, al igual que los que tienen toda una vida en la política y que tienen más destreza o son más profesionales, si se puede decir así, también ellos dan sus motivos. En el caso de nosotros estamos esperando que se den los tiempos y las posibles alianzas para poder cerrar filas. Hoy día creo que el PAN tendría que tener una carta en la mesa. Miguel Torres se apunta como una carta aliancista que surge del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Nosotros somos 19 alcaldes en el Estado. Creo que gobernamos más personas desde los municipios que el propio PRI y eso nos da una fortaleza importante. Cada quien tiene una estructura en cada pueblo que explica los éxitos o el hecho de que ahora ellos sean presidentes. Y en ese sentido yo creo que pudiera darse la oportunidad de que cualquiera de ellos se pueda encabezar. Pues, ¿qué te puedo decir hoy día? Yo creo que la narrativa en el país incluso se ha dado a los que están a favor del presidente y cómo conduce este gobierno y los que creemos que es un error, cómo lo ha conducido. Si bien es cierto, ha quitado unos programas y ha creado otros, el hecho es lo que resulta. Y lo que resulta es una economía que va un poco a la baja y que, incluidos algunos actores de Morena, creen que deberían de reencauzar el rumbo. Nosotros creemos que debe de haber una mayor reinversión en infraestructura para que el dinero baje y luego suba. El dinero regresa en IEPS, regresa en ISR, regresa en IVA. Entonces, el gobierno puede tener un mayor dinamismo de la economía. En materia de salud decíamos que del COVID no hemos tenido básicamente nada de apoyo, pero también entendemos que la Federación y la Secretaría de Hacienda en este tema no han podido recabar o llegar a las metas de recaudación que se había propuesto. Entonces, es complicado ahí el tema de quién pudiera ser en un momento dado, pero la narrativa va en ese sentido de quienes están, desde mi opinión, a favor de cómo conduce este país el presidente y quienes creemos que es un error la forma en la que lo está conduciendo. Tú dices, entonces hay nada más dos opciones reales en el país en la elección 21, es a favor o en contra de la cuarta transformación, pero ¿cuál es la ruta más cierta para Acción Nacional? A nivel nacional, el PAN se prefigura con una intención del voto prácticamente 3 a 1 sobre el PRI, casi 32, 33 por ciento, frente al PRI que saca un 11 por ciento. Evidentemente, en el caso de Zacatecas, las circunstancias son distintas, pero estando entonces, digamos, no a favor de la cuarta transformación, la ruta del PAN es irse solos o irse en coaliciones. ¿Qué es mejor para el PAN? Es irse en coaliciones. Yo estoy convencido de ello. Yo creo que Zacatecas lo merece. El hecho de defender estos temas de democracia, de independencia de los poderes, obliga a que tengamos un proyecto por encima de los intereses de los partidos. Y en ese contexto creo en que debemos ir juntos, los que creemos que debemos de corregir el rumbo que lleva ahorita el presidente en su forma de conducir al país. ¿Están de acuerdo con la forma de gobernar de Alejandro Tello? Sí, la verdad es que yo he tenido un buen trato. Ha sido un gobierno abierto, sus secretarios han sido muy receptivos de las necesidades, con reglas muy claras han llevado los programas. Hemos tenido un trato de mucho respeto y de mucha apertura. Básicamente, a raíz de que se cierran las puertas del gobierno federal, sobre todo en la Sedatu, donde antes podíamos contar con el programa como el hábitat, para traer parques, para llevar cursos a los EDCs, de bisutería, de pastelería, no sé cómo, de repostería. Repostería. De coctelería, había una infinidad de cursos, un catálogo de programas y de proyectos, sobre todo que muchas amas de casa pudieron poner en práctica y luego incluso de hacerse de algunos recursos. Hoy esos programas no existen y ha sido complicado. Entonces, el Estado nos ha abierto las puertas para poder mezclar los recursos desde el municipio. Un ejemplo es el 2x1, que habiendo en Calera hecho obras de infraestructura básicamente en todas las escuelas, preparatorias, kinders y demás, hoy día ya solamente participa el Estado, nosotros y la comunidad. La federación retiró su apuesta o su aportación, que en realidad lo que decimos no les estamos pidiendo, les estamos dando, estamos tratando de multiplicar el apoyo para la gente, no estamos pidiendo, estamos ofreciendo. Sobre todo la comunidad migrante, que ha sido historias de éxito y de mucho sufrimiento las que se van y que tienen la intención de ayudar y ayudan a la comunidad, pues ¿dónde encuentras eso? Yo creo que es algo de reconocerse y ojalá el gobierno federal pueda retomar estas políticas de mezcla de recursos, de apertura, porque yo creo que entre todos nos rinde un poco más. Presidente, hace unos momentos usted me mostraba unas encuestas que realizaron recientemente con respecto a la percepción de su gobierno y ahí se aseguraba que tenía un 83% de aceptación de la población en Calera. ¿Cómo cree que va a ser recordado usted como presidente ahí en el municipio de Calera? Pues no sé. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Pues chambiador. La verdad es que le hemos echado muchas ganas, hemos trabajado mucho. Yo este tema de las encuestas tengo claro que es un tema, a lo mejor no para comentar abiertamente, sino para diseñar alguna estrategia que nos permita mejorar nuestro desempeño. Me gustaría que así fuera recordado, porque además es lo que hacemos, somos entregados, exijo mucho a los directores de mi gobierno, tienen que estar todos los días, revisamos los planes, los proyectos. Ahorita traigo una reflexión de lo que dijeron que iban a hacer este año, de lo que hicieron realmente y de lo que pueden hacer. Además, en comparación a lo que prometimos en el plan de desarrollo trianual y a lo que hablamos en campaña. O sea, trato de ser muy profesional y muy comprometido para que aquello que dijimos, si bien es cierto, hay veces y hay cosas que no se pueden cumplir, que no quede en nosotros, que quede de manifiesto todas las ganas que le hemos puesto y que le estamos poniendo a este gobierno. ¿Qué cosas van a quedar pendientes? En Calera es un pueblo que teniendo 50 mil habitantes, hoy día recibe recursos por el orden de 42 mil, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, porque ese fue el último dato que reportó el INEGI. Entonces, es un pueblo que trae un atraso, un déficit en el tema de pavimentos, en el tema de luminarias. Yo creo que lo que quedará siempre como un tema pendiente, no solamente de Calera, sino del Estado y de buena parte de los gobiernos de este país, es el de la seguridad. O el reto de recobrar la paz, eso es lo que yo creo que tenemos que enfocar baterías. Yo les decía en la Cámara de Diputados que hace años se etiquetó el programa, perdón, el fondo 3 del ramo 33 cuando se modificó, y que si un alcalde tocaba ese dinero que iba para agua, luz y drenaje, pudiera ser encarcelado. ¿Se iba al bote? Sí, se iba al bote, así está tipificado actualmente. Yo creo que hace falta tipificar un fondo o etiquetar un fondo con esas reglas para asegurar que la inversión en materia de seguridad para los gobiernos municipales y del Estado pueda ser garantizada. ¿Ahí tienes tu primera propuesta como diputado? Con este manejo discrecional la verdad es que no se puede. Muchísimos municipios del Estado y del país no cuentan con policía, y ellos deciden si quieren contar o si no, y entonces la gente qué, la gente dónde queda, la gente que exige y que nos grita y quiere una respuesta de cómo vamos a mejorar la seguridad. Y yo creo que ese es un reto que queda pendiente no solamente para Calera, sino para Zacatecas y buena parte de los municipios de este país. Pues ya tuvimos el presidente médico, ya tuvimos el presidente nuestra belleza, y ustedes quieren ser, me refiero a Ivanoeno, que porque llegó a nuestra belleza, y ya vamos a tener el presidente chambeador ahí en Calera. Ok. Tú vas muy bien en tu carrera política, me queda muy claro que todo tiene su tiempo. Llegado su momento, ¿te gustaría ser gobernador del Estado? No sé, fíjate que me invitaron, me invitaron en este proceso, algunos actores en México me han hablado de la posibilidad de hacer, yo sin embargo siento que no es mi tiempo, que hay muchas cosas todavía que aprender, que hay que tener responsabilidad, no solamente hay que apuntarse por apuntarse, yo creo que esto es un oficio como cualquier otro, como el del periodismo, como el de la cocina, quizá que tiene detalles muy finos, y particularmente la política es algo compleja, evidentemente yo creo que si algo puedes hacer como alcalde es mucho más lo que puedes hacer como gobernador, sin embargo hay que entenderle, hay que ver qué desde el Congreso, y luego ver cómo podemos construir algo más grande que eso, que puede ser el Estado y que abrace al resto de los municipios. Yo creo en el federalismo y creo que los alcaldes deben de ser apoyados con mayor decisión por los gobernadores primero y luego por el presidente de la República, sin embargo nuestra ley está a la inversa, la mayor parte del recurso que se genera en los municipios de este país queda en la federación y no baja o baja muy poco a los municipios, de cada peso en promedio se queda 70 centavos la federación, 20 cae a los estados y solamente 10 centavos en proporción llega a los 2.454 municipios de este país, entonces yo creo que debería ser un mayor apoyo hacia los municipios. Hoy vemos una red carretera en los estados deficiente que interconecta nuestras comunidades con nuestros municipios, que es una carga para el Estado, pero que nosotros hacemos un esfuerzo por tapar los baches que luego se tardan en que se rehabiliten las carreteras y entonces creo que incluso el propio Estado se ha visto limitado para el mantenimiento, tienen que acudir a la SCT y entonces yo creo que eso nos hace dependientes. Si controlas el dinero, si centralizas el dinero, vas en contra de la Constitución. La Constitución dice que somos una república democrática, representativa y federal y entonces el federalismo no hace eco cuando el dinero lo llevan toda la federación. En Calera produce muchísimos impuestos, ahí está la zona industrial, pero de eso no regresa a Calera en proporción a como se genera. Yo he peleado, por ejemplo, en el de remediación ambiental, estoy peleando actualmente que pudiera regresarse o etiquetarse una parte como con el espíritu del Fondo Minero que está ahí con sus impugnaciones, que pudiera regresar una parte a donde se genera el daño ambiental. En Calera particularmente el relleno sanitario se veía así acelerado y ya le pusimos radilas al relleno. Sabemos que la Gioreza también no ha tenido un buen manejo y entonces yo creo que si se da este tema del impuesto ecológico debiera de regresar a los municipios en proporción a como se genera. Es decir, donde están las empresas según los empleos y según el daño. Porque, por ejemplo, yo llevo 14 millones y medio del erario municipal invertidos en el relleno sanitario. De ahí también el secretario Bárcena nos ha ayudado con dos millones de los 14 y medio que desde el municipio hemos invertido. Entonces, si se da cuenta, como nosotros tenemos la bronca, nosotros intentamos remediarla y nos vemos limitados en esa parte del recurso porque la forma en la que se distribuye es como muy piramidal y nos toca como que la parte más mínima de lo que se recaba en este país de impuestos. Pues tendrás una gran oportunidad ahora en la elección siguiente y en este proceso que sigue pues de participar y llevar estas propuestas que son interesantes y me parece sobre todo esta parte del impuesto de remediación ambiental. Yo creo que una salida importante incluso para la parte que está en litigio todavía con algunas empresas es la creación de un fideicomiso de manera transparente para que precisamente este recurso vaya de manera muy clara, etiquetada precisamente a obras de remediación ambiental y particularmente en la zona de Calera que además pues tiene uno de los acuíferos más importantes del Estado. ¿Veremos pues a Reinaldo Delgadillo en las boletas en el 2021? Pues con la ayuda de Dios y de la gente. Yo creo que ese tema tiene que ver con que hagamos nuestro trabajo primero y lo hagamos bien y luego pedirle de frente a los ciudadanos una oportunidad de nueva cuenta. Por un lado y por el otro hacer un trabajo en los partidos porque el control del sistema político lo siguen teniendo los partidos, cada partido tiene sus grupos y sus formas de gobierno y entonces reitero, es un oficio complicado en el que hay que hacer bien la chamba, hay que comunicarla bien, hay que estar bien con los partidos en los que pretendemos cimentar una posible aspiración y cuando todas esas condiciones se den yo creo que podemos estar listos para poder participar. Va a tener que mostrarnos otro rostro, Rey, porque actualmente el PAN ha sido muy crítico, ha sido la oposición más fuerte en Morena, entonces ya usted lo veo como un presidente pasivo, tranquilo y las diputadas del PAN pues ahí entregando urnas, llevando un montón de cosas, vamos a tener que observar por supuesto una figura distinta. Yo he sido más conciliador, yo creo que todos los gobernantes han tenido y tienen buenas intenciones, simplemente su contexto es distinto y al final también sus resultados. Aquí también tiene que ver con los resultados y eso no los tiene que venir uno a señalar, la misma gente se da cuenta y está sufriendo. Aquella ama de casa o aquella mujer que antes le cuidaban a sus hijos en la guardería, hoy sufre de que no puede encargárselos a nadie para ir a trabajar. Y entonces hoy día que surgen tantas separaciones, digamos, y que surge la necesidad de que las mamás también trabajen, este programa era de gran ayuda, por ejemplo. En el PROGAN hoy sigue la carga del CINIGA o del censo del tema del barrido fitosanitario y surgió con el apoyo del PROGAN. Hoy quitaron el apoyo del PROGAN, pero sí exigen toda esta normatividad que viene a ser una carga para los ganaderos. Y así en cada rubro, si nos vamos al campo, a la agricultura, perdón, ahí puedes ver que ha habido una afectación y de eso la gente también lo está sintiendo y también se da cuenta que el cambio que ofrecieron no se está dando del todo y que no está buena parte de la población conforme. Yo creo que ahí a la hora de la urna, que hoy realmente el poder lo tiene la gente, pudiera dejarlo de manifiesto. Pues esperemos, esperemos y se note ese compromiso con la ciudadanía cuando estén en esos cargos, porque definitivamente con lo de los fideicomisos fue sorprendente. Muchísimos partidos, muchísimos de nuestros representantes de Zacatecas votando porque se nos quitaran estos fideicomisos como ciudadanos, sí se siente uno como defraudado y a veces hasta por esas situaciones duda ir y votar uno. Definitivamente. Bueno, pues lamentablemente siempre tenemos como adversario el tiempo, hemos llegado prácticamente a la recta final de la enredadera. No pierda de vista a Reinaldo Delgarillo, es un político exitoso, es un ser humano ejemplar, es un hombre que se ha construido y se ha hecho en razón de su esfuerzo y no hay que perderlo de vista porque seguramente va a ser uno de los protagonistas de la asociación 21. Un último mensaje para la gente de Calera y la gente que ve la enredadera, Reinaldo Delgarillo. Pues yo creo que un último mensaje sería poder unificar lo que hay que hacer desde la política y por eso un poco el tema de la conciliación. Yo creo que al final de cuentas intenciones las hay buenas y de todos los actores políticos, pero hay que buscar esos puntos de encuentro. Yo sigo invitando al debate franco, honesto, abierto, tanto al interior de los partidos como entre los mismos partidos. Yo veo hoy en la Cámara de Diputados un tema muy lineal que yo creo que no le hace bien a México y creo que debe de regresar ese debate. Nosotros creemos que el tema de la paz, tenemos un programa Sembrando Paz en Calera, o sea, no solamente son las cámaras, sino tenemos todo un programa y una estrategia para que regrese la paz a las calles. Es exportable o puede ser copiado como un ejemplo de éxito en los demás municipios del Estado porque es lo que la ciudadanía nos demanda. Y yo creo que si regresamos la paz a Zacatecas, también va a regresar la prosperidad. Podemos hablar de que más inversión puede llegar a nuestro Estado y por lo tanto mejorar la calidad de vida de todos los zacatecanos. Muchas gracias y muchas gracias a los amigos de Ecodiario que estuvieron pendientes. Dos calerenses ahora presentes en enredadera. Muchas gracias y los seguimos esperando. Buenas noches.